Este podcast es traído a ustedes gracias a Patricia Castellanos, agente de seguros. Resuelvo ahora, no me da ansiedad después. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcastcuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología, a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros, en otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda ahí se encuentra. Acompáñennos una vez más, querido podcastcucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea usted bienvenido, pase por favor, tome asiento. Está usted entrando al mejor, al maravilloso, al fantástico, mejor podcast que usted puede encontrar en cualquiera de las plataformas de podcast que hay en el mercado. Porque usted está pasando a ese momento de su día en donde viene a reflexionar, en donde viene a llorar y en donde hoy particularmente viene a divertirse con una de las voces más amadas, más pedidas, más extrañadas en ocasiones y verdaderamente más remembrantes de este podcast, la de El Dinamita Café. Porque así es, es verdad, hoy se encuentra conmigo para grabar, para continuar y para darle un tercer capítulo a una de esas heridas de la infancia que ya hemos estado copeteando y cuchareando estos últimos capítulos. Pero sin más, aquí está. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? ¿Qué tal? Me encuentro muy bien, contento una vez más de estar aquí contigo. Creo que hace tiempo no teníamos un capítulo a sola. Así es, tú y yo, así, mira, romanceando como en tiempos, este, tiempos, tiempos, este, principios, tiempos de principios de aquel momento. Principios de la pandemia también creo, ¿no? Ahí nos tocó. Donde, donde estábamos, este, intentando sacar a flote esto y llevábamos ahí humildemente un puñado de capítulos, ¿no? Un puñadillo, ya podemos decir que por lo menos el kilo de huevo ya sale. No, pues ya. Ya sale la canasta básica, vale, Dar. Vientos. Este, pues hoy hicimos el sorteo, precisamente. Sí, ¿eh? No pude darte una advertencia previa, fue como de agarrarte así en curva. Pero así está, así... Así es la vida, amigo. No te dice, ¿quieres nacer güerito, morenito? No, te dice, órale, chícale. Caes. Dificultad. Y así caes, y así vienes, y así azotas. Así es, amigo. Pues, que te toca y suas. Y que te toca la herida. De la humillación, ¿no? Y ahorita que estabas hablando me venía a la mente de por mi culpa, por mi culpa, y por mi grande culpa, dirían los... Los... De la iglesia. Y, híjole, ¿tú has más o menos guachado las heridas de la infancia? Un poco, un poco, sí, este... Ya ves que nos codeamos una vez con un capítulo, ¿no? Pues sí, una... Que te digo que, de hecho, yo estaba escuchando que de repente, no sé, ahora ni me acuerdo. Pero ya ves que en esto que te digo que en TikTok suben de todo, pues que de repente las cuestionaba, ¿no? Pero creo que sí hay momentos, o bueno, tú sabrás con los pacientes, que de repente hay ciertas cosas que... Incluso a veces inconscientemente, que no se han dado cuenta, que aún les mueve de su pasado. Así es. Sobre todo de aquella época oscura, Valador. Porque, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas de eventos de tu infancia. Por ejemplo, yo... Sí, yo sí. Yo sí, hay cosas que... Sí, de plano, ¿no? ¿Quién sabe qué me habrá pasado, Valador? A veces me asusta, a veces no. Pero hay cosas que yo no recuerdo, o sea... ¿No? O sea, de un... Por ejemplo, en la primaria, dos que tres cositas, pero... Casi, casi hay cosas que... No sé, tengo... Yo creo que de los seis para atrás, casi ha sido una laguna mental, que quién sabe qué pasó. Ok. Fíjate, no, yo sí tengo puntuales algunas... O sea, no recuerdo así como... No mames, me acuerdo de aquel primero de septiembre. No, no, no. Pero sí recuerdo como momentitos, logro alcanzar a traer momentitos, a lo mejor muy, muy, muy pequeñitos antes del kinder. Pero pues para mí es más fácil entender mi trayectoria de vida a través de la escuela. Y esa sí, esa parte sí, sí las he identificado en cositas. Ok, ok, muy interesante. Entonces, fíjate. Bueno, lo mencionaba porque aquí, pues las líneas de la infancia nos hablan de que, pues justo hubo un momento en tu niñez, bueno, de infancia. Ajá. Donde ciertos eventos pudieron haber pasado y desarrollaron o hicieron que, pues hiciera esta herida, ¿no? Es como, por ejemplo, si tú vas caminando, no sé, una vez veía un video. Si tú caminas, sales afuera de tu casa, a lo mejor tienes un patio y tienes tierra y estás camine, 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 camine así de aquí para allá, de aquí para allá. Voy, venga. Va a llegar un momento, obviamente tiene que pasar mucho tiempo, pero va a llegar un momento donde ya vas a empezar a hacer una zanjita. Ok. Entonces, justamente entiendo que así se hacen las heridas de la infancia. Tiene que pasar una serie de eventos y tiene que ser repetitivo para que se empiece a crear esa herida. No, nada más es como de, también he visto mucho de, ah, no, pues es que a mí, este, mi papá hizo esto y yo seguramente tengo esta herida. O me dejó en, no sé, una vez en toda su vida, me dejó, este, no sé, en casa de mi abuelito si ya tengo herida de abandono. Y pues no. Y no es cierto. Y así no va. Pues ahí está. Pues vamos a darle, vamos a darle. La saga de las heridas de la infancia. Capítulo número 134. La desgarradora herida de humillación. Sí, porque ya le agrego adjetivos para que se escuche más chingón. Pues sí, a mí. Sí, porque así dejarlo solamente como el nombre normal como que, como que no está tan chido. No, no, luego el algoritmo no. Le gustan acá también los, los nombres acá que, que, ¿cómo te diré? Que se escuchen rimbombantes, ¿no? Hay que echarle. Que tengan jugo porque la gente dice, a ver, ese sí, me. Ese se escucha. He sido humillado muchas veces en mi vida, a ver. Ha sido una experiencia desgarradora. Exacto, amigo. Pues fíjate, aquí empieza con esta parte que dice que la vergüenza es una experiencia colectiva y heredada. Al respecto de ese, de ese momento, de esa sensación de humillación o de vergüencita. Ok. Ya que, este, sentir vergüenza es en estos momentos en donde yo me, me puedo ver o me puedo sentir como una persona poco digna. Donde algo está disminuido de mí y donde debo de hacer algo para cubrir esa falta de valor, ¿no? Dice aquí que las situaciones típicas al respecto de la vergüenza puede ser, pues, mi color de piel, este, mi estado, bueno, mi estatus económico. Puede ser, puede ser, si hay alguien que haya, este, mi, si soy alcohólico, si hubo algún abuso o las disfunciones familiares. Y que realmente, al respecto de los secretos familiares, ya ves que todas las familias tienen su secretillo. En donde, pues, mira, todos sabemos que algo pasa. Sí, amigo. Pero, aquí no debe ser, ¿no? Y entonces, a partir de esto, nuestra personalidad conformamos que hay algo que no es, que se siente inadecuado en nosotros y que no es digno de, y que por ello está mal en nosotros. Ok, ok. Fíjate, eso que me dices, bueno, me recuerda a eso que también estaba bien leído y que estaba leyendo. Que justamente esta herida de, de humillación se empieza a dar o se crea cuando a lo mejor el niño o la niña empieza a sentir vergüenza por parte de los padres. Ya sea que a lo mejor ahorita, como dices, de repente es como en estas, este, pues, no sé decir traumas familiares, pero. Pues, estos discursos, ¿no? Ajá. A veces están sus discursillos. Sí, por ejemplo, esto donde a lo mejor hay un, alguien que tiene un familiar enfermo, este, algún familiar que a lo mejor tiene problemas, este, pues, ya psiquiátricos y que, vamos a, bueno, va a ser que va a ser una tontería, pero digamos que, digamos que el loquito, ¿no? Ahí es tu tío, el que está, ya ves que está malito. Está malito, exactamente. Está malito. Está malito de su cabeza. Y ya te hacen, te empiezan a, la familia misma se siente avergonzada de tener a alguien así en la familia. O, este es como, bueno, ahora ya está un poquito como más abierto esta parte, pero, antes el decir que tenías un pariente gay. No, sí. Era como de, ah, cabrón, como que mi tío vive con su compa desde hace un chingo de tiempo. Exactamente. Y que, entonces, ¿qué tal si yo soy gay? Y entonces, no, 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 yo tengo que expresar mi masculinidad con barba, este, tirantes y una voz de trueno porque yo no puedo decir o yo no puedo, este, realmente compartir. Que, pues, a lo mejor a mí también, o me gusta la reto, también me gusta romper culitos, ¿no? Pues, sí. Puede ser, puede ser. Pero, fíjate, como dices, bueno, creo que hoy en día todavía está un poquito de eso, ¿no? Porque, de repente, es como de, en las familias, en las demás familias, como que, órale, está bien, entre comillas, lo respeto. Pero si es en mi familia, ah, como que, o a lo mejor ya tu hijo y dices tú, pero, por ejemplo, viene esto y te digo que viene como de esta parte donde ya puede ser que como la misma historia familiar vaya pasando en el niño. Que se sienta, se sienta avergonzado de ciertas circunstancias, en general de la familia o de sí mismo. Por ejemplo, mucho esta comparación con las demás personas o todo esto de, por ejemplo, bueno, hay entre comillas, porque no sé si podemos decir como abuso sexual y... Este, pues, de abuso. Ok, bueno, dejándoles... ¿Cuál es el tipo de abuso, en realidad? Como estas historias de abuso, que, créeme, amigo, que, o sea, antes no lo creía, pero después empecé a ver, y más cuando, con las pacientes y todas así, las grandes historias que hay en las familias de abuso sexual. Y que, por ejemplo, en la escuela veía que, no sé, el 90 o el 99% de las personas que abusaban de alguno era un familiar. Sí, de hecho, el mayor porcentaje de abusos muchas veces proviene de un familiar, cuando en el imaginario creemos que va a ser de una persona externa. Y que, mayor aún, experiencias de ese tipo que son en lo individual, son las que también generan esta sensación de vergüenza, porque una de las cosas más importantes al respecto de esto es que debes de guardar silencio, porque no es adecuado o no está bien que hables al respecto de estas circunstancias. Sí, justo porque hay un deber ser o un deber hacer. Así es, o sea, hay los eventos traumáticos que forman, como bueno, que actúan en sistema, que es decir, como un tío que a lo mejor tiene un síndrome de Down, o que sucede como algo más específico, como un abuso en la familia y demás, o las partes como más específicas, en donde algo me sucede a mí, y entonces eso lo tengo que guardar en silencio, porque aunque me afecta a mí, genera en el colectivo una sensación, no, no digas eso. No, tú cállate, no hables acerca de esas cosas porque no está bien. Exactamente. Que muy probablemente, o en algunos de los casos, el sistema no sabe cómo manejarlo y la mejor forma de entender que se resuelve es no atendiendo. Pero justamente porque creo que viene esto que está en esta herida, que es la vergüenza de haber, por ejemplo, ya sea el abuso, de cómo pasó esto en la familia. Que aquí dice, el silencio es el peor de los venenos, ya que siempre va a envolver dolor, enojo, tristeza, y se va a quedar atrapado en el cuerpo y en la mente. Porque al final del día es, no lo puedo sacar, no tengo con quién compartirlo, no tengo con quién decirlo. Vamos a empezar a generar de la manera en la que nuestra cabeza nos dé la forma de intentar integrar la experiencia. Que si es a través de mí mismo y si yo tengo una mala estructuración del mundo, la puedo torcer de tal manera que me duela menos, pero no necesariamente me ayude a crecer. Exactamente, amigo. Y bueno, además de eso, pues creo que podemos también sentir vergüenza por muchas cosas, ¿no? Creo que en general, por ejemplo, te digo que cuando los padres empiezan, o se puede crear esta herida cuando los padres empiezan a comparar, o esta típica que a mí te digo que, bueno, no sé si solo a mí, bueno, en general, donde vas bien en la escuela y de repente es como, ah, vas a llegar con tus papás y dices, no, pues hoy me rifé y miran mis calificaciones y te dicen como, pues, ¿de qué te alegras? Sí, es como tu única tarea, es tu única obligación. O sea, como es, a huevo deberías ir bien porque es lo único que haces. Es lo único que haces. No, pero es que fíjate, más bien está más cabrón cuando, por alguna razón, tú que siempre, o sea, yo lo voy a poner así. Yo siempre fui, por lo menos en la educación básica, de 10 es valedor, así de 10. Ay, humildemente, en escuela pública, porque yo no, nunca fui a escuela privada. Y entonces, evidentemente nunca llevamos inglés, güey. O sea, en la primaria en donde iba, el inglés era así como de, ah. Ah, no, sí, es verdad, es verdad. Sí, era como, todavía como que estaba empezando ese pedo, como que sí, sería importante, pero así que fuera a llevarlo, no, no, no. Entonces, cuando paso a la secundaria, inglés ya es una materia. O una materia curricular, no opcional o media así. Sí, no, no, ya es bien. Pendeja en el salón, no. Y entonces me doy cuenta que no entiendo el inglés, güey. Y entonces ahí tuve mi primer cincote. Mi mamá estaba que se le atacaba el alma. No, se me imagina, valedor. Es que es un niño de puros 10, es ahora que reprovera como, no, dígale. Y luego más si lo enseñaba como a las demás, a las vecinditas o a la familia, mire mi chamaco. Y luego tú ahí con tu cincote, pues, la familia va a decir, pues, ¿cómo? Si este era el mero, mero, era el bueno y ya me sale con que. Con que siempre, ¿no? Pero realmente, o sea, creo que siempre fue como un punto importante. Si había buenas calificaciones, eran perfectamente así dichos, ¿no? Porque, ay, el Saúl es bien listo. Pero entonces, si las calificaciones bajaban, sí implicaba un, ¿y qué le está pasando a Saúl? ¿Qué huele ahí? ¿Qué pacho? ¿Qué? Incluso es como de, a ver, no, 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 ¿qué está pasando? Como la idea de, solo puedo ser visibilizado mientras obtenga buenas calificaciones. Y si no, entonces es vergüenza. Porque no debería de sacar malas calificaciones, porque soy muy listo. Entonces, porque soy muy listo, no debo de tener fallas. Y entonces, como no debo de tener fallas y las tengo, hay algo que no estoy haciendo bien y entonces es vergüenza. El vergüenza, exactamente, porque pareciera que solo este tipo de personas pudieran acceder a ciertos estilos o beneficios, ¿no? Ajá. Por ejemplo, a mi recuerdo igual con mi mamá, era muy así. Ciertas cosas como que a fuerzas tenía que sacar buenas calificaciones o hasta incluso peinarme de cierta manera. Ah, sí. Porque, por ejemplo, mi mamá sí me, así decía, si me echaba los pelos hacia arriba y me decía, la gente que tiene los pelos parados es gente que roba y así, o sea, eso me iba a llevar a robar. Si yo me peinaba con el cabello hacia arriba, no, que no tuviera valor, eso, no, no, no. No, no, no. Era el cabello. Claro. El cabello me iba a poseer. Ajá, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Te decían de las perforaciones también? También, pero fíjate, a lo mejor después, ya hablaron más adelante, pero luego me hice una, tal vez siendo ahí en contra de todo lo que me ven como inculcado, pero sí, o sea, los tatuajes, ¿no? No, hombre, mi mamá era catequista, entonces, aunque nunca fue, pues, muy, muy acá de iglesia, pero, pues, tenía todos estos principios. Entonces, todo esto de los tatuajes, las perforaciones, el cómo peinarme, incluso los amigos, pues, siempre era como de estar ahí al pendiente. No, 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 no. Y son cosas que nos pueden llevar a esta parte de la herida de humillación, porque, por ejemplo, cosas que hablábamos, creo que en capítulos del merecer. Sí siento que como historia familiar, o no sé si en general toda mi familia, de repente te sientas situaciones, sí somos agachones, o sea, agachamos la cabeza. Por ejemplo, yo cuando, te acuerdo de esa experiencia que para mí fue un poco traumática, cuando fuimos, creo que al Palacio de Hierro, en Blanco, y pues, yo no sabía que íbamos a ir, y yo, pues, no me acuerdo si había venido de jugar, y pues, venía bien fanchoso. Entonces, cuando fui ahí, me sentí como, este no es mi lugar, o sea. Me siento descolocado. Exactamente, y son cosas que, pues, aquí te van llevando a la, porque es una comparación, es algo como de, ah. Yo soy menos que esto. Exactamente. Yo no tengo derecho al acceso de esto. Exactamente. Que fíjate, aquí dice la personalidad de la herida de humillación, eh. A ver, a ver. Dice, por un lado estas personas sienten que encubren algo, y por el otro, al mismo tiempo se sienten malas por estas cosas que ocultan. Es como, por ejemplo, si soy yo. Sí, a veces, a veces. No, pero, por ejemplo, me ha pasado que de repente hay gente que, o bueno, a veces no decimos como ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no me había dado cuenta, eh, por eso voy a ir a terapia, ¿no? O sea, como que ya me lo sospechaba, ¿no? Como que yo siempre creí o tenía una bandera del bueno. Ok. Pero como que yo creía que así era, hasta que de repente empecé a darme cuenta como que pareciera ser que yo, como que alguien me dio la banderita, ¿no? Y de repente yo la empecé a cargar, y de repente, pues cuando no era bueno, yo me sentía avergonzado porque dije, chinga, pero si yo tengo esta banderita. Entonces es como, de repente, hay cosas que no decía, por ejemplo, que también a veces era bien ojete, a veces era bien culero. Fíjate, aquí dice, tiene una personalidad complaciente, generosa, y busca ser aceptada y agradable a toda costa. Es como una mamá o un papá protectores. Resuelven los problemas, escuchan a los demás, pone su atención en todo lo que los otros necesitan, y es capaz incluso de hacer cualquier cosa por sus compis. Aunque esto le genere cierto conflicto, es como que yo no confío en eso que estás haciendo, pero pues órale, pues. Es particularmente valores, dinero, tiempo y esfuerzo para con la otra persona. Ok. Ajá, dice, pero no es como que seas bueno, bueno. Y a lo mejor aquí macha con lo que estás diciendo. Dice, es una persona que tiene una actitud compulsiva de complacencia para ocultar el sentimiento de falta de valor de sí mismo o la vergüenza de sí. De mí no van a andar hablando. Es el pago, que es el pago para ser aceptado por los otros, porque yo me rechazo a mí mismo. Exactamente, es lo que te iba a decir. Es un pago justamente porque no me agrada a mí mismo. Y que es bien curioso, pero justamente como viene esta parte del masoquismo y eso que también creo que es la herida, busca también el control, ¿no? Porque también es como dices, no es genuino. No es genuino el que esta persona sea súper complaciente con las demás. Porque también es algo parte de esta personalidad es, se deja de ver a sí misma. O sea, me dejo de ver a mí mismo, o sea, me vale madre mis necesidades, porque yo lo que quiero es cubrir las tuyas, pero ¿para qué? Porque no me siento bien conmigo mismo, entonces necesito que a lo mejor que tú te sientas bien con lo que yo estoy haciendo. Pero a la misma vez es, ¿cómo decirlo? Pues también te quiero tener como... Pues es que ese es el intercambio. Si yo hago cosas por ti, tú vas a estar aquí conmigo. Y me vas a querer no por lo que soy, sino más bien por lo que estás haciendo por mí. Y aunque no está tan chido, pues mira, por lo menos amarra, ¿no? Pero fíjate que es como un juego... ¿Manipulativo? Pero incluso hasta con uno mismo. De repente me acuerdo de ciertas cosas o de ciertas prácticas que he tenido con algunas personas y de repente es... Pues estás como... Contradicciones, ¿no? Como de... No sé, por ejemplo, se me ocurre como de que alguien que dice... No, pues que es... Quiere ser como el mejor novio o la mejor novia y... En realidad por otra parte no. Hacen todo lo contrario. Son infieles y hacen tipo de cosas así. O sea, que son como... ¿Qué está pasando? Pero a la misma vez sienten vergüenza por hacer eso mismo. Y después se culpa. Dice, viven un estrés constante por resolver, cuidar y cargar los problemas de otros. Si alguien tiene algún problema, aunque no se lo pidan, buscará resolver. Y de manera automática la mente, como cazadora de problemas, dice aquí, no se cuestiona si se... Sino que se concentra... No se cuestiona nada. Y se concentra en todo en los otros. Esa disputa interna de intentar resolver y así ganar a precio. Hoy en día es algo que no sé decir, pero todo el mundo creo que busca y creo que no nos hemos dado cuenta como en gran cantidad. Hay mucha gente que en verdad me ha dado cuenta. Apenas fui a un retiro y la cantidad de cosas que hace la gente es solamente por sentirse aceptados. Y por ejemplo, no lo hablo desde allá, o sea, yo también he hecho cosas. Dice, la codependencia hace a la persona incapaz de mirar sus necesidades. Sufre un abandono muy significativo, por lo que desarrolla al mismo tiempo una herida de abandono. Y tiene siempre esta sensación de valer poco, de tener poco peso para sí mismo, o ahora sí que no existir. Incluso dice que puedes desarrollar hábitos masoquistas. Súper, sí. Dice, la incapacidad de mirarse y de cuidarse, de realmente poner atención a si me duele algo, si algo me da placer. Y si realmente, o sea, no sentirte orgulloso por lo que haces. Incluso cuando te pasan cosas buenas, que esto es lo que de repente también dicen. Deberíamos hablar de eso, del síndrome del impostor. Sí, sí, exactamente. No, 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 ¿cómo crees? O sea, si yo te elijo a ti, es, ¿pero por qué me eliges? Ahí hay otros 20 güeyes mejor capacitados que yo. No es cierto. Pero según yo, ahí hay 20 güeyes mejor capacitados que yo. ¿Por qué tú me miras en la medida de todo? Es más, dame un rato y ahorita te saco una lista de 20 cabrones que pueden ser más eficaces que yo. Exactamente, pero fíjate, esto que dices es bien curioso porque esta parte de la herida de la humillación, que tiene mucho esta también herida del abandono, te digo, justo todo este, también creo que estaba leyendo que todas estas heridas pues también tienen un, las podemos ver también en lo corporal, en cómo es que está el cuerpo de este tipo de personas, que está y se van haciendo justo por este constante estrés. Entonces, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente porque le duele la espalda, significa que tiene esta herida, ¿no? Pero fíjate, si me duele la espalda y no voy al doctor, lo vivo como una idea de autocastigo. Exactamente. Ah, justamente eso iba a decir, que bueno, que aquí está ese goleador, se me estaba pasando. Que ustedes tengan cuidado allá, pues, en donde nos están escuchando, allá en su chocita en África, o allá en su... Ahorita que están comiendo aquí en... O allá, este, mientras comen caviar en Dinamarca, en Francia, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. O ahí, este, están buceando y están escuchando el podcast. Este, o sea, si tú que estás buceando, ¿no? Y estás escuchando el podcast. Y de repente dices, no sé, por ejemplo, pasa algo, como dice Saúl, ¿no? Estás enfermo. Y de repente, no sé, este, dices, no, a lo mejor yo abrí la ventana, o me mojé, o hice esto, y me enfermé por eso. Y dices, no, pues ahora me chingo, ¿para qué voy al doctor? Si por mi culpa me enfermé. Por mi culpa. Entonces, ahí, probablemente, estás viendo partes de esta herida de humillación, porque después sientes vergüenza y te castigas. O sea, cosas que tienen que ver, por ejemplo, yo sé que no debo de tomarme esa Coca-Cola y estoy echándome ya mi litro de Coca. Soportar relaciones de abuso. Exactamente. Eso es, por ejemplo, en el trabajo, con la pareja. Cualquier relación de abuso. Yo he escuchado esta historia donde dice, o estas personas que he escuchado que me han dicho, ¿no? De repente. Que me han dicho. Sí, 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 me han dicho. Y que yo también, ¿no? Me ha dicho, ¿no? Que es como de, o sea, yo aquí, estoy aquí, no me gusta, pero yo lo elegí. Entonces, ya es como, como yo lo elegí, pues ya me chingo. Porque así, o sea, literal, es como, por ejemplo, a lo mejor yo dijera, no, 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 este, no me gusta ir a jugar con, por ejemplo, eso me pasa a mí, ¿no? Como a lo mejor ir a jugar con un equipo de fútbol, ¿no? Ajá. Y digo, ah, me gusta, estoy peleando y la chingada, pero es, pero yo tomé esta decisión, no supe decir que no, ahora me chingo. Y entonces ahora voy, ahora hago eso, aunque no me guste, aunque nada, porque estoy bien pendejo, y ahora me chingo. Pero es parte de eso. Se vuelve una cuestión de honor. Exactamente. Este, comer como desesperado, no disfrutar de las relaciones sexuales. O sea, son un montón de cosas que tienen que ver con el autocastigo, ¿eh? Y luego, por ejemplo, puede ser como placentero, o no necesariamente, porque incluso pueden permitir relaciones sexuales que tengan, pues de repente sea como dolorosas, y aún así no digan nada. Eso también tómenlo en cuenta, ¿no? Si de repente, o cualquier cosa que ustedes hagan y que alguien más los lastime, y que de repente no hablen, no digan nada, y es como, bueno, pues se queden callados, y pues ya me chingué porque no estoy hablando. Ojo, ¿eh? Mucho ojo, porque podrían estar viendo, como les decía, partes de estas heridas. Así es. Incluso dice que las personas con heridas y humillación tienen una relación inadecuada con sus madres. No, es que, ya sabes, como dicen, dice Jorge, ¿no? La, es, las madres son... Es que, es que según esto, las madres son las que transmiten más esta idea de vergüenza. Y que entonces puedo tener una sensación de atadura y de poca libertad para con, con mi madre. O sea, al punto de sentir que, este, sentir una responsabilidad hacia con ella. Y la cual debe, solamente cuando cumplo sus expectativas, en teoría me puedo sentir libre, pero si es alguien que todo el tiempo siente vergüenza de mí mismo, jamás lo voy a llenar. Exactamente. Entonces, también ahorita que dices eso, también como signo podrían ver, estas personas que están, o se sienten atadas a sus madres. Ah, sí. Y que es como, no la puede hacer enojar, es que le tengo miedo, y a veces se disfarza con respeto, pero es que le tengo miedo. Si ella me dice tal cosa, ahí ya estoy. O sea, a lo mejor son, es muy tarde, y tengo que hacer algo, pues es que es mi mamá, ahí voy. Entonces, hay que tener cuidado. Y creo que se confunde un poquito, como dices, está esta parte de la madre, pero porque pues, socialmente es como que, ella tiene un cierto rol, ¿no? Es el primer vínculo formativo, en realidad. Pero si, por ejemplo, ustedes tuvieron un papá, una mamá, que justo como decía Saúl, los está fregando, que tienen que ser de cierta manera, que... O sea, cuando lo hablábamos con esta Lili, ¿no? Como de, oye, Alejandro, esa pancita que pasó ahí. Sí, que eso. Ah, pues de hecho, te digo que a mí, a mí mi mamá una vez me dijo, o sea, ya estoy más gordito, y una vez literal, o sea, por ejemplo, algo así podríamos sentir, o podría empezar esta herida de humillación, porque recuerdo, a lo mejor, ya estaba, pues ya estoy grande, ¿no? O sea, a lo mejor ya se me puede resbalar, o a lo mejor digo, y ya, ¿no? Ay, o sea, pero por ejemplo, imagínense un niño, que por ejemplo, mamá me dijo esas palabras, pero imagínense que me lo hubiera dicho de niño, que, pues con los niños que sufren de obesidad, que le dijera, ¿qué no te das asco? ¿No te da asco tu cuerpo? ¿Así te lo dijo? Así me lo dijo, mi mamá. No. Y entonces yo como, pero bueno, yo en esa vez me acuerdo que aguanté, pero así me dijo, y yo como de, jefa, ¿qué pedo? Pero por ejemplo, como esta herida que habla, yo me callé, pero evidentemente era, obviamente me doy asco, a lo mejor por eso hasta trago más, pero me doy tanto asco, y a lo mejor, siento tanta conmiseración de mí mismo, que no hago nada por mí, pero al menos el hecho que haya dicho esto, digo, a lo mejor un niño, empieza a crear esta, como sentir vergüenza, o por ejemplo, ahorita aquí estaba leyendo, de repente es como, cuando te empiezan a hacer sentir vergüenza, por tu cuerpo, a lo mejor sí, por cómo estás, si estás gordito, si estás muy flaco, que a lo mejor este, porque si andas joteando, o simplemente como esta, estaba leyendo, y este, cuando eres niño, y te vas saliendo de bañar, y que te tapes, o déjate ahí, no te agarres, o cosas así, y entonces te empiezas a sentir como, pues luego, sí, y nunca te explican, solo es como el castigo, y pues tú asumes que cuando te alzan la voz, y te gritan, es que está mal, sí, ¿no? O sea, de repente tú estás como ahí, explorando algo así, entonces, esto puede generar toda esta, heridas de humillación, ah, es como cuando, este, fui a nadar, y entonces era como de, la banda salía así, bien encuerada, sin miedo, y a mí me causaba un poco de conflicto, ese pedo, güey, que sí me acuerdo que, y se lo platicaba Jorge, y me decía, ¿qué te avergüenza tu cuerpo? y era así como de, pues no güey, pero no sé, como, es raro, ¿no? Ajá, es raro, o sea, ¿por qué, por qué sí, ese, y dice, pues no es como, no es un lugar para ir a ver pitos, y era como de, pues no, pero, no lo sé, me parece extraño, fíjate, a mí, a mí me pasaba algo así como curioso, igual cuando usaba shorts, y que de repente se me veía un poco más el amigo, igual me sentía muy extraño, muy cohibido, no sabía por qué, pero creo que podrían ser como este tipo de, de cosas, ¿no? de, pero como dices, ciertas circunstancias o instancias, que en la niñez nos hicieron hacer sentir vergüenza, por ejemplo, la típica, y que esto lo escuchaba mucho cuando iba a dar pláticas a las secundarias, que de repente también puede generar esta herida de humillación, cuando tú le cuentas algo a tu mamá o a tu papá, y que de repente, iba de chismoso, ya se lo está, por ejemplo, a lo mejor le dices, no, es que, fíjate que me gustaba fulanita, y, y pues le di esta cartita y la tiró, y tú bien triste, y de repente la escuchas contándoselo, y luego más, por ejemplo, a lo mejor haciéndole burla, que estás escuchando a tu mamá, o a tu papá contándoselo a un amigo a manera de burla, o se están riendo a lo mejor, eso también puede generar una gran herida de humillación, porque de repente te puedes sentir avergonzado de lo que sientes, de lo que haces, o que lo esté hablando con alguien más y te regañan, o se estén riendo, pues sí, que es como de, no mames, ¿por qué te estás riendo, güey? Estás contando algo bien recio. Pero aún así es como, bueno, creo que lo que contemos en privado con nuestros padres, pues no deberían hablarlo con nadie más, ¿no? Con las tías. Ni siquiera con, o sea, si tú te lo estás diciendo a tu mamá, o a tu papá, porque, ¿sabes? No se lo dijiste a tu mamá por algo, no sé, por ejemplo, en el caso que yo hablaba con papá, y obviamente, si lo estoy diciendo solamente a él, es porque no quiero que mi mamá sepa. Incluso es como de, güey, no, pero además pasa, ¿no? Que es como de, no se lo cuentes a mi mamá. Ah, ¿no? Ah, ¿sabes? Hasta le dice así. No lo cuentes. Creo que quiere que le cuente. Y de repente es como un, no mames, ¿por qué le contaste? Y que eso es lo que empieza a generar este, hacia un lado, hacia un lado. Fíjate que aquí también aparecen características físicas. Sí, te digo, te digo. Fíjate, ahí te va. Son personas que suelen tener un cuerpo graso, sobrepeso en vientre, espalda y abdomen. Hace que los cuerpos sean regordetes, con partes flácidas y caídas, la cara redonda y mirada de niño, cuello grueso, espalda ancha y jorobada. Padecen de dolor en la espalda por el peso que cargan. O sea, no es como que tengan que ser como un, un manual, pero algunas de estas características se representan en físicas, en ese tipo de cosas. Y sobre todo me llamó muy la atención porque cuando veía también esa parte, que hablaban justo de esta mirada como de niño, como que tienen mucho este cuerpo y esta, como que dan hasta cierta, no sé si decir como ternura, pero esto es cierto en la mirada como de, necesito que me cuides. Sí, que me cuides. ¿No? Abrázame, solo amame. Justamente. Pero lo más chistoso es que de repente pues ya encontramos estas heridas en personas que ya están muy grandes y de repente es como, ah, caray. Así sí. ¿Tienen o tienden? No sé, ahí ahorita lo veremos, o a lo mejor ahí ustedes nos escriben, nos dicen, no, no era así, pero. No era de ese modo. Pero a lo mejor no sé si también tienden a ser un poco infantiles. Ah. A infantilizarse, a de repente, como ciertas cosas de este estilo, ¿no? Ok. Fíjate, a las partes emocionales, ¿no? Este, tal cual, viven mucho en la culpa. No pueden ser libres y no pueden hacerse cargo de sí mismos, por ende, no pueden hacer felices porque, pues no pueden hacerse felices a sí mismos. Ellos viven en deuda todo el tiempo con los otros, lo cual no les permite sentirse en paz. Se mueven a través del enojo y la necesidad de castigarse o sacrificarse. Yo, como soy bien bueno, voy a recibir este balazo por ti. Viven con hábitos autorrestrictivos. O sea, ah, cabrón. Nunca tienes tiempo para descansar. Verga, este sí me golpeó, eh. Para darte el gusto de algo, a ese no. Para hacer algo que te hace feliz, eh, vive siempre en intentar, este, resolver algo, en el deber algo, o sea, no puede estar tranquilo. Y, pues normalmente experimento abuso de muchas cosas porque como no sé poner límites, porque si pongo límites, el otro se va a ir y me va a abandonar, entonces, pues, vivimos en la tristeza y en el desamor. Y nuestros vínculos con las mujeres, eh, suelen ser personas que tengan el, el control. O sea, la mujer me va a querer controlar a mí. Y al mismo tiempo vivo ambivalencia porque no me gusta que me controlen. Al ser alguien que va a decir, sí, y ser demasiado pasivo, pues me voy a dejar controlar. En realidad voy a expuscar personas o mujeres que gusten de, aplastar huevos para que entonces me controlen a mí mismo porque me van a decir qué es lo que tengo que hacer. Porque al mismo tiempo están viviendo ese justo, ese castigo, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando eso, me vino a la mente, por ejemplo, en eso del castigo, las personas que se autolesionan, ¿crees que podrían ir por ahí la herida? Sí. ¿De enviación? Sí, las personas que se autolesionan. Sí, totalmente, 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 porque es un autocastigo, es una forma de hacerme daño a mí de algo. Ok, ok. Sí. Y ya, este, para acercar, ya ves, bueno, aquí viene el veneno y los antídotos para estas heridas. A ver. Fíjate, los venenos son el veneno de tu personalidad. Ignoras tus necesidades. Haces por otros lo que no eres capaz de hacer por ti. Ah, que eso me acuerdo. Eso, eso es algo que creo que todos deberían saber. Bueno, o sea, no mi historia, ¿no? ¿De tu historia? No sé, en general. ¿A través de tu historia? A través de tu historia, creo, sí, 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 sí. Ajá. Es. ¿Por qué? ¿Por qué no? Creo que, creo que lo aprendí, bueno, evidentemente lo aprendí contigo. Era esta parte de donde alguna vez, ¿no? Por ejemplo, de repente yo quería regalarle a cosas, por ejemplo, a la novia o a la amiga, cosas de repente muy caras. A veces no tenía yo como el cash, pero no sé cómo lo hacía. Y de repente le quería comprar cosas así. No sé, ponle tú que, no me haces valedoras, yo a veces hasta me iba caminando para darme 10 baros, 10 baros para comprarme un hot dog. Con queso, ¿eh? Porque sin queso costaba 8 baros, pero con queso 10, ¿eh? Pero fíjate, recuerdo que, no sé cuánto iba, pero ponle tú que iba a gastar unos 1000 o 2000 baros en un regalo. Y de repente yo quedo acá y recuerdo que tú me decías, como de, oye, ¿por qué tanto, no? Y luego para, o sea, a lo mejor desde una parte de, como, pues, sabiendo como ciertas cosas, como, ¿valdrá la pena a lo mejor gastar tanto, no? Por ejemplo, recuerdo que una vez gasté como 500 baros en una chamarra para una novia, que pues también dije, esta morra. Pero bueno, no supe decir que no y entré a un, a un intercambio, pero no creo que me dio, pero yo pues gasté mucho y ella pues siento que no tanto, ¿no? Pero bueno, recuerdo que me decías, y bueno, más allá de que si lo quieres regalar y si está bien o no, de estupido, ¿no? Pero, ¿alguna vez tú te has regalado algo? De ese mismo valor. O sea, y entonces a mí de repente dije, verga, o sea, antes de ese valor, ¿alguna vez yo me he regalado algo? ¿a mí? Dije, no. Y obviamente de ese valor, menos. Entonces también me pasaba como esta parte de, y entonces ahí aprendí que también es importante, pues no sé si, bueno, o sea, se puede darle más a las personas, ¿no? De vez en cuando, más de lo que uno se da, pero si todo el tiempo le estás dando más a las demás personas que a ti mismo, pues es como, ¿qué huele ahí? ¿Qué huele ahí? O sea, parece, es como estas cosas que dices, gracioso, pero no de risa. Y es raro, ¿no? O sea, es como, vaya, vaya. Exactamente. Entonces, si les pasa algo así, o sea, tengan cuidado y valórense y quédense y gasten cosas, o si van a dar algo, pues también que sea algo como, que se vayan a dar a ustedes mismos, ¿no? O sea, si a lo mejor le van a comprar a la novia, al novio, al amigo, así un iPhone, y ustedes traen todavía su Nokia y su cascaronito, ¿no? Algo no está funcionando bien, sí, sí, sí. Este, no poner límites y permitir abusos. Ajá. Eh, sentirse una víctima de los demás sin hacerte responsable. A ver, a ver, repite esta. Sentirte víctima de los demás sin hacerte responsable. Ajá. Vaya, vaya. Como esta parte de, de este, ay, es que yo gasté tanto por esta mujer y mira nada más lo que me regaló. Exactamente. Pero yo decidí hacer eso, pero pareciera ser que la responsabilidad de la culpa es de los otros. Ajá. Este, ayudar a los demás, a costa de ti. Sí. Ya yo traigo unos cienes y en lugar de, pues yo necesitar, ah, esa me pasó, ¿eh? Un, sí, sí me pasó, realmente. Criticarte, humillarte y compararte. Ah, también he sido cliente de esa, También esa, ¿no? Y estar atrapado en tus actividades. Ah, un poco, sí, un tanto. Y tus posiciones pasivas de aguantar y aguantar y aguantar. Y aguantar. Ah, ese también me recordó a alguien. Jajajaja. Solo lo voy a decir, escucho este capítulo en tal minuto, y que me llamó mucho la atención que me decía, es que yo aguanto, yo aguanto. Y evidentemente dije, ah, ah, cabrón. Incluso, ¿no? Por ejemplo, hasta en sesión de repente era como de, ah, este, oye, tengo paciente, aguanta. Bueno, voy a, no le hice yo la palabra aguanta, pero fue como de, este, dame cinco minutos o vamos a entrar cinco o diez minutos tarde. Y me decía, no te preocupes, yo aguanto. Y de repente empecé a, bueno, ya todo el proceso, muchos de, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto. Entonces, tenga cuidado, porque uno aguanta, 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 pero va a llegar un momento en el que ya no. Yo me voy a romper. Exactamente. Y para reconstruir eso de roto, se puede, pero, híjole. ¿Cómo pa' qué? ¿Qué necesidad, no? No, y aparte luego esta, ¿duele más o se sufre más? Sí, pues sí. Y este, los antídotos. Ah, bueno, bueno, porque ya dije, ya me estaba asustando. Ya, no, ¿dónde está, dónde está, dónde está ese salvavíruso? yo me estoy ahogando con esto. Sí, me estoy humillando, me estoy acá dando mi látigo, ¿no? Que tengo que por mi culpa, pero ¿qué? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me lo quito? Dice, generar espacios para disfrutar en libertad. Es verdad, porque esto recuerda, la gente que tiene probablemente esta herida de humillación, tienen poca libertad, están privados. Tú, tú dijiste una vez uno bastante interesante, no sé si te acuerdas. A ver, a ver. Cuando vimos en el momentito literario con el Robert, el de la motocicleta. Ah, es verdad, es verdad. Sí, tú lo dijiste, ajá. Conduzcan motos. Conduzcan motos. Bueno. Tal vez carro, pero por ejemplo, el sentirse, hay una, no sé qué se siente, pero una gran libertad, porque vas tú solo, pues entre la velocidad, también. Tampoco se mame, no se mame, si no se quieren matar, si no, tal vez es herida de humillación. Sí, uno por otro. Uy, si aquí me derropo, aguas, aguas. Sí, pero justo ese es un espacio que me puedo generar en libertad, ¿no? El, 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 el autocuidado, por ejemplo, tú dices, Valeder, ¿no? En esta parte donde estás, trabaja, trabajas, es un descansito, pero ojo, porque yo de repente decía, ah, es que descanso, o estoy huevoneando, porque no, pues estoy acostado, veo una serie, pero si estoy viendo una serie, estoy acostado y me estoy sintiendo culpable, porque, ching, a lo mejor ahí están los trastes, no, es que el trabajo de mañana, híjole, es que la tarea, no, que la exposición, en realidad no estoy descansando, porque estás pensando en eso, descansar o realmente es, pues justamente. Vivir ese momento ahí, en el aquí, en el ahora. Exacto, exacto. Este, aprender a escuchar y respetar tu, tu cuerpecito. Esa que es, es una que casi nadie se sabe. Sí, pues, comer bien. Como la típica, que te gruña la tripa. Sí. Y de repente es, ah, tengo un chingo de hambre, pero, me voy a tomar tantita agua, o me voy, yo lo aplicaba a la de, me voy a comer un dulcecito, como para engañar al gusano, y ya. Y órale. Entonces, ojo ahí. Ir al doctor, al cuidar mi salud, bueno, y cuidar mi salud, todo a través de ir al doctor, al dientista, al nutriólogo, o sea, poner atención, ¿no? Y esto antes, o sea, de que ya uno esté mal. Al psicólogo, al psiquiátrico. Como manera de prevención, ¿no? Porque ya vamos, ya que nos está cargando la chingada, ya que está doblándonos la verdolaga. Este, enfocar lo valioso de ti, y sentir orgullo de eso. A ver, pero por ejemplo, yo dije, ay, se escucha muy bonito, chingón. ¿Cómo podrías dar un ejemplo de cómo podría hacer esto? O sea, enfocar el valor en mí y sentirme orgulloso de ello es, por ejemplo, ese, lo se lo decía en algún momento a una paciente, tu título, ¿qué tanto trabajo te costó obtener? Enmárcalo y cuélgalo. ¿Y yo? O sea, dale, o sea, guárdalo de tal manera que lo puedas ver y digas, no mames, a mí me costó eso. Tenía una paciente que sí, justo fue como el de, o sea, ella era, estudió comunicación y periodismo, y tenía su especialidad en, en investigación periodística, y lo tenía guardado. Yo creo que me viene tal vez desde la orilla de mi huyacio, no, no sé, pero de repente dije, ¿y qué tal si a lo mejor quisiera yo guardar ese título, pero de repente me siento avergonzado porque, puede que sea egoísta, que si no hay más personas que tengan título, y yo lo enmarco y lo, me pongo así. Pues es vergüenza, lo acabas de decir. Ajá, pero eso, pero, ¿qué hago? si de repente me siento avergonzado a mí mismo, porque obtuve algo que a lo mejor los demás no, por eso ya razón, pero no quiero sentir en un punto egoísta o, ¿lo tengo que hacer? El punto es que lo cuelgo para mí, o sea, no lo voy a ir a poner a lo mejor en la sala, porque es un espacio común, pero en mi pinche cuarto, sí, atrás de mi puerta. Ok, pero también donde se vea, ¿no? También si, si lo sacas y lo pones ahí, y lo tapas. Atrás, sí, no, no, sí tiene que ser eso, o sea, eso puede ser como una, la otra es, este, no sé, algo que tú hayas comprado y te haya costado mucho trabajo, o sea, por ejemplo, yo que colecciono mis vinilos, por eso me gusta comprarlos y pegarlos en la pared, porque es como el, ahorita que dices eso, me da estas, eh, como el ir a comer o festejarlo, ¿no? Ah, festejar el cumpleaños, algún logro, tengo una paciente que acaba de ser promovida, y era como de, pues, felicidades, vientos, y que realmente lo celebre. Eh, ponerte límites y poner límites a los otros. Ah, eso está complicado, pero que acuérdense, también he estado mucho de los límites y que he aprendido, que los límites se los pone uno mismo, por eso muchas veces dicen, es que el otro no respeta mis límites, es que los límites no son para el otro, son para mí. Así es. Y finalmente, crear relaciones adultas en libertad. Uh, es decir, tú no eres mío, Alejandro, aunque quiero que seas mío. Bueno, ya eres mío, pero de una forma filosófica y metafísica. Oh. Ah, ya, estoy llamando en libertad, ¿viste? Pero creo que esto también es muy difícil, amigo, tener relaciones adultas, porque a veces queremos que el otro esté ahí, cuando nosotros queremos, a veces objetivizamos a las personas, y pues no. Justo creo que el querer desde los adultos es querer en libertad, como tú eres y como seas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba esto, donde de repente soy mucho de que quiero que el otro me cuente, porque también lo vi en terapia, de repente soy como de, es que tal vez si yo te cuento, si tú me preguntas algo, a lo mejor por esta parte de querer conectar y de ser complaciente, en corto, te cuento, órale, pero a la par es, te cuento, obviamente para que también tú me cuentes, porque tal vez yo me siento vulnerable al contarte, y entonces de repente es como, no, pues cuéntame de tu vida, pero también entender que la otra persona, pues te puede decir, no, o sabes qué, a lo mejor yo te pueda contar esto, porque solamente es lo que, pues yo quiero. pero además también es como el, oh, porque fíjate, tú así lo vives, para mí es yo no lo suelto, porque me da pena decirlo, o porque no sé cómo decirlo, pero justamente esta parte, creo que el adulto es, no pensarlo a lo mejor por los demás, simplemente, soltarla, no, está bien, mira qué pedrada, me descalabraste, pero es cierto, no, pero por ejemplo, es como, si yo no sé, por ejemplo, esto creo que pasa, si por ejemplo, ese es el problema de las personas que no nos comunicamos, digamos que yo tengo un pedo, porque yo digo, ah, picho, Saúl no me cuenta, y yo le ando, hable y hable de las cosas, y de repente podrías tú decir, no mames, es que este güey también se descoce bien cabrón, y a mí me da pena tan simplemente decirle que me compré unos calcetines, ¿cómo le voy a decir? Entonces, ahorita que dice esto, creo que queda un punto muy interesante, que a lo mejor podemos hablar en otros momentos, pero justo, si yo no sé eso de ti, y también tú no, bueno, si no le preguntes, no me lo dices, pues tienen que ser los problemas en la comunicación, exactamente, bien, pues ahí está, ya lo tiene querido podcast, escucha, recuerde, piense, reflexione, pero usted, usted siente vergüenza, de algo, está siempre al pendiente de los otros, ¿acaso de verdad le cuesta trabajo brindarse algo a sí mismo? ¿se siente atado a sus relaciones familiares? ¿le cuesta trabajo conectar con los otros de tal manera en donde poner límites le hace pensar que lo van a dejar ahí tirado? ¿o no se siente orgulloso de usted mismo o de usted misma? ¿se castiga cuando algo hace mal? ¿o cuando algo no lo hizo excelentemente bien? excelentemente bien, perfeccionado, pues ahí está, este, mi Alejandro, échate las redes, claro que sí, recuerden, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, como en la Calarre Podcast, y en todas las plataformas que usted guste, de podcast, suscríbase desde esas plataformas de donde les gusta escucharnos más, denle like, compartir, me encanta, suscribirse desde YouTube, activar las campanitas, recuerde que esto hace que nuestra comunidad siga creciendo, va creciendo ahí de poco en poco, vamos a llegar a los mil suscriptores en Spotify, hay mil personas que por lo menos de manera habitual y usual, están ahí pendientes de escuchar nuestras leperadas, muy bien, perfecto, y este, también a todas las, como a toda la comunidad, no solamente aquí en Ciudad de México, sino en el interior de la República, en Estados Unidos, en Canadá y en España, y en el demás resto del mundo, que aunque a veces no son tan constantes, le caen a los capítulos importantes, un abrazote y un besote para ustedes, porque no vivimos de ustedes, pero sí de su amor, exactamente, no nos da vergüenza decirlo, gracias por su amor, y gracias, gracias por apoyarnos, por escucharnos, por compartirlo, ¿no? De repente, eso ayuda mucho, ¿no? Que de repente ahorita escuchen el capítulo y digan, ay, tengo un amigo, una amiga que se tira más para que uno lo humille, ahí le va, este capítulo, tal vez le pueda servir, a lo mejor, le cambia la vida, y finalmente, un abrazote y un besote al resto de la escuadra, que conforma este Aquelarre, al señor oscuro, al Whiskas, Óscar Olek, que ya se acerca, güey, ya te va a tocar a ver cuál, al maestro Jedi, que mi Jordi también fue golpeado, vapuleado la vez pasada, con la herida que le tocó, sí, al maestro Jedi, Jordi Blanquet, al maestro mágico diseñador, mi Paco Ibarra, que también, mira, uf, está así, a la vuelta de la esquina, el paquito, y cuando venga y le toque, y a ver cuál, en una de esas si nos tocan lo mismo, los dos iban a estar chiando, Jordi dijo, tú Saúl eres como una ruleta rusa, a ver qué sale, híjole, y finalmente, a la bruja piruja, de la maestra Ivette Estrada, que se encuentran, en nuestros corazones, un besote en el yo-yo, para ustedes, pues mi Ale, muchas gracias por haberte dejado caer, no, gracias a ti por invitarme, me gusta mucho, hace tiempo que te digo que no teníamos este momentito a solas, y me agradó, lo disfruté, creo que, y ahorita, hay que acabar ya pronto, ya, unos besazos, para hacer un autocuidado, mutuo, mutuo, perfecto, y este, échate la frase de cierre, claro que sí, y esta dice así, un hombre que no se alimenta de sus sueños, envejece pronto, William Shakespeare, pues ahí está, ya lo tiene, querido podcast, escucha, recuerde, todos los martes, a partir de la medianoche, hasta la próxima, nos vemos,